Ya, ya, chate, aquí estamos en el Fiki con José Popin. Vamos a cantar la canción para todos ustedes y dice así. Siente la música de tu cuerpo, la música está en tu cuerpo. Siente la música de tu cuerpo, la música está en tu cuerpo. Siente la música. ¿En tu cuerpo? La música está en tu cuerpo. Yo, yo. Yo. Adiós. Ese es el hitazo, güey. Es el hitazo, güey.